uuu Mario, aqui esta gente del sector feri que dice que el Ibar tiene que ir para allá La derecha tiene que ir, da mas gato a tu jefe si No, no los digas ¿Congo que ellas se expresa asi? ¿Eso es muy lo que tu dices? Mira todas las gato, vos jefe Esto muchacho que le pasaba molestaba aquí, pero yo no he dicho que tiene que ir. No, luego no me ayudo nada. Sí, claro. Sí, de acá, se me anda sacando. Atiende, atiende, déjame explicarte algo. Él no puede decir lo que está diciendo, ¿entiendes? Porque yo paso por aquí a visitar a estas personas, ¿entiendes? Ya no sé, el bien presente es, digamos, a las personas aquí y hacemos un trabajo, ¿no? Él no puede decir lo que está diciendo. Palabras maldichas, amigo mío. Hay que verlo, no sé, cómo no sé. Díseme las palabras. ¿Crees justo lo que tú dijiste? Bien, otra vez. ¿Nos vemos? No, ya sé, ¿verdad? 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 Kimberly. Oh, es tu mamá que esta ahí contigo? Tu mamá que esta ahí contigo? No, yo se, yo se, yo se. No, fíjate, a ver No, no, a ver, te explico Yo quisiera que me deje el teléfono a explicarte algo fuera de mi de la casa Que si tú estás ahí con tu mamá Con tu mamá Entonces, 7 Ya, estás a ver ese teléfono ahora Ah, yo te hago No, no sé No, no sé No, no, no No, no